hoy tengo un nuevo vídeo que está interesante porque tenemos un vídeo donde ya vimos cómo se usan las herramientas y con el uso le vas a ir agarrando la mano vimos tenemos un vídeo también donde hay un montón de tipos de venecitas modelos tamaños cuando me conviene usar venecitas que aporta las venecitas variedad de colores bueno todo eso y falta un vídeo para ver las distintas formas de pegado cómo trabajar se puede trabajar el método directo se puede trabajar un método que es derivado del directo que se trabaja sobre una malla de fibra de vidrio y se puede trabajar sobre un método que se llama en directo que es sobre papel kraft papel madera papel marrón o sea el tema del color no importa la idea es que sea un papel de este tipo bastante grueso como para que cuando le pongamos el pegamento no se ablande todo y se desarme entonces lo que les propongo en este vídeo es ver cuando nos conviene usar cada uno de los métodos o por qué se usa uno porque no se usa el otro si tenemos que elegir cuál elegimos la razón que yo tengo para darle que por ahí les puede servir aportar recuerden que nos ayudan un montón si le ponen dedito para arriba me gusta el vídeo pueden dejar algún comentario alguna duda por acá por las redes en instagram estamos como un córdoba mosaicos y buenos aires mosaicos y tenemos locales con físicos y también hacemos envíos a todo el país así que cualquier material que ustedes vean acá está disponible en la tienda ahora vamos a lo importante podemos trabajar método directo que sería la venecita el azulejo lo que sea directamente pegando sobre una mesa sobre una pared sobre una maceta pegamos pieza por pieza esto tiene que ver con si yo tengo una maceta y le quiero que es con forma por ahí trabajar en malla como que es difícil que se adapte a la superficie esa irregular en cambio si yo tengo si esta fuese mi maceta tengo una florcita le pongo pegamento voy pegando voy pegando puedo trabajar o puedo decir tengo cinco florcitas hechas en malla como un aplique ya completo y pego en la maceta directamente todo este aplique una flor otra flor otra flor y después el resto si yo quiero completar el fondo pego directo entonces tengo las flores pegadas un aplique y después el resto lo de forma de método y directo voy pegando cada una y voy resolviendo entonces en ese caso que hice junte dos métodos directo indirecto la malla de fibra de vidrio no te sostiene más la pieza no la agarra más nada para qué te sirve para trasladarlo vos tenés yo acá tengo por ejemplo un pavo real en malla entonces imagínate que me lo encargaron o yo lo quiero pegar en algún lado puede ser que lo esté haciendo acá tranquila y una vez que lo tengo listo me voy a la casa la persona que me lo encargo o lo llevo a algún lado o esto forma parte de un mural que vamos a hacer entre muchas personas entonces a mí me tocó hacer un pavo real a ella le tocó hacer otro animal a ella otro un día nos juntamos y todos los pegamos sí o si tenemos que revestir una pared podemos pegar directamente pero suponete que estamos haciendo un trabajo que somos 10 personas si nos ponemos todos juntos en la pared uno arriba del otro por ahí uno está cortando el otro se le pone arriba el otro por abajo se te cae un pedazo de pegamento en la cabeza entonces es más cómodo que cada uno trabaje su parte por supuesto que a cada uno se le va a decir con qué tamaño de junta se va a manejar los lineamientos técnicos para que cuando ese mural se junte no se note que hubo un montón de manos porque si cada uno trabaja a su estilo entonces hay alguien que va a dirigir o si o capaz que es un mural comunitario justamente queremos que se noten todas las manos y las distintas personalidades de impronta cada uno entonces nada es libre cada uno hace su trabajo después vamos y lo pegamos a la pared con malla y todo si por ejemplo si tengo que hacer una guarda una cosa es armarla todo después quiero pegarla obviamente no 20 metros sino que uno puede ir cortando pedazos o puede pegar uno por uno a veces si pegas uno por uno es como que te tenés que alejar para ver si el trabajo está quedando simétrico o no entonces si vuelves a la mesa tenés una mejor vista y aparte lo podés ir haciendo por parte si pegas directo por ahí pegadas pegadas te queda medio chueco no te gusta tenés que sacar todo cuando lo tenés en malla decir me gusta cómo quedó el pavo real la flor lo que sea me gusta si me gusta listo está listo para pegar ahora yo puedo hacer esto malla y después por ahí quiero completar con flores las flores o las puedo hacer en marcha también en distintos apliques o puedo hacerlo directamente entonces quiero que te quede que te quede claro que se puede trabajar con varios varios métodos y depende de la comodidad o lo que necesites si vos tenés que hacer algo para trasladarlo o no o por ejemplo tengo una mesa y es una mesa que yo uso siempre para comer entonces si yo estoy haciendo un método directo y voy pegando piecita por piecita y yo tengo que usar esa mesa capaz que tengo una semana la mesa llena de mosaico y todo por la mitad en cambio si yo esa mesa la tengo ahí no la uso mucho por ahí me quiero sentar un día empiezo a pegar en la mesa pego 1 2 3 perfecto me puede llegar un mes la mesa y como no la necesito no tengo problema ahora si yo sí la necesito digo bueno me pongo un cartoncito preparo el dibujo la malla al fin todo para trabajar sobre malla lo hago y cuando está listo a esa mesa que uso todos los días me pongo pegamento pego dejo secar el pastillo ya la pudo usar y no tengo inutilizada la mesa durante una semana sí pero lo puedo hacer directo también o sea la malla no te agarra mejor el trabajo sí entonces cuando trabajas con malla vamos a sacar el aplique y fíjate también ya que estoy te muestro estamos haciendo proyectos no pero ve fíjate acá el cuello como está resuelto de una manera y este mismo diseño se cambia un poquito y tiene un cuello con pedacitos de azulejos tipo plumitas mismo diseño resuelto de dos maneras diferentes entonces yo acá tengo el dibujo ahí está el dibujo tengo un pedacito de plástico remedio y la malla dibujo o patrón esto es un pavo real puede ser una flor puede ser una guarda puede ser otro animal puede ser el número de tu casa puede ser un nombre lo que quieras un dibujo un plastiquito para que cuando pongas la cola de carpintero no se te pase y la malla esto lo pones y vas a pasar un poquito de cola de carpintero y apoyas la pieza y después te va a quedar así agarrado esto está agarrado pero tampoco está agarrado y hasta ahí o sea es para que se sostenga la malla pero te tiene que quedar así flojito suavecito si le pones mucha cola de carpintero esto se vería como un plástico acá que después este plástico puede ser que es como que repele un poco el otro adhesivo que va a ser el que utilizamos para pegar donde tengas que pegar entonces yo tengo este pavo real y lo quiero pegar en una madera cola de carpintero todo y pero obviamente que esto va a recortar al raso ya la colocación es otro otro vídeo acá un vídeo no es otro vídeo entonces acá estamos viendo la forma si después si se recorta por el borde o cómo se cómo se empatina todo eso va a haber vídeo de páginas entonces vaya dibujo un plástico un film una bolsa algo que te permita ver y la malla entonces se pone un poquito de cola se apoya la pieza y una vez que está seco queda agarrado si vos no lo deja secar se cae todo si puedes pegar sobre esto venecitas azulejos lo que quieras una vez que está seco entonces puedes levantar y te van a quedar todas las piezas agarradas ahí si se te sale alguna no hay problema se la volvés a pegar hacia acá se sale una la vuelva a pegar lo que sí tienes que moverlo con cuidado porque no es que está súper agarrada está agarrado como para que vos lo puedas trasladar con cuidado de un lado al otro puedes hacer algo gigante y después los vas recortando para transportar piezas porque obviamente a medida que es más grande después para colocarlo y el mismo peso de llevarlo eso se va cortando se enumera o sea hay una serie de pasos que los podemos ver en otro vídeo y se resuelve y en papel en papel madera que es el que menos se usa en papel entonces vos te tienes el dibujo del lado más poroso o del otro el que te resulte entonces vas a dibujar lo que quieras por ejemplo voy a hacer una flor así nomás la tengo lista que hago agarro con el carpintero o plasticola o sea adhesivo vinílico el escolar y lo voy a poner un tarrito y voy a poner agua nosotros necesitamos que si es cola de carpintero que es muy fuerte necesitamos que se debilite un poco el pegamento para después retirar el papel fácil entonces cola de carpintero rebajado con agua si vos cuando la rebajas te acercas más al adhesivo escolar que usan los chicos y si no puedes usar plasticola adhesivo vinílico sin decir marcas y le ponés también un poquito de agua entonces ese pegamento rebajado que hicimos lo debilitamos luego vamos a pasar una pasadita al papel y vamos a pegar las venecitas o lo que estemos utilizando ahora ojo la parte lisa el frente lo que vamos a ver es lo que va a ir pegado sobre el papel la venecita entera cortada en circulitos cortado en tiritas porque está bueno esto porque como apoya sobre la parte lisa justamente la venecita aunque nosotros la cortemos en porciones chiquititas apoya bien plano ahora si trabajas con venecitas como tiene color de los dos lados estás viendo de qué color estás haciendo el trabajo y eso está bueno cuando trabajas con azulejos o cerámicos al estar del revés no te acordás porque como la pieza va a estar el revés mirando para arriba no vas a saber de qué color con qué color estás trabajando entonces en azulejos ahorita acordás al principio pero a medida que el trabajo va creciendo después no te queda tan claro qué color es pero para venecitas justamente para que apoye bien planito sobre todo si vos las cortas este un papel está bueno entonces el pegamento cola carpintero o el adhesivo vinílico diluido pasas un poquito y apoyar la pieza es importante que este papel sea bastante gruesito porque si es muy finito vos le pones este pegamento que está un poco rebajado se te afloja todo y se te cae y también tener la precaución de poner un plástico abajo porque si este papel se va como aflojando un poquito como tiene esto con pegamento puede ser que se te quede pegado en la madre así que ponete un plástico un film un mantel así de esos que no se pegan y si encuentro yo por acá estas venecitas justamente es un blister citó pero esto podría haber sido una flor entonces que está mira está pegado sobre papel como si fuese este nuestro papel y como lo pegaron viene un pegamento especial pero vienen en tarros muy grandes o bien un papel que es como adhesivo nosotros para reemplazar eso simplemente este pegamento cola carpintero rebajado damos una pasadita y empezamos a pegar las piezas si podemos tener las piezas ya pegadas y vamos poniendo de vuelta no hace falta un montón de pegamento porque que queremos nosotros queremos que se aplique cuando se seque ese pegamento va a quedar rígido como esto esto podría haber sido un papel que yo fui pegando esto si esto podría ser una flor un pavo real lo que querramos entonces esto una vez que está agarrado dijimos que el revés va para arriba vamos a poner pegamento donde querramos poner una pared una mesa una maceta de vuelta donde querramos lo pegamos con el pegamento correcto de acuerdo a la superficie y una vez que está pegado dejamos secar el tiempo necesario depende si está exterior si hay sol o que tenemos en cuenta eso que quede bien pegado siempre es preferible si tener dudas si tenés dudas dejarlo de más y una vez que está listo pegado bien agarrado vamos a humedecer con una esponjita dejamos actuar unos minutos y después retiramos el papel con cuidado en forma diagonal así no arrancamos así dejamos humedecer ya el papel cuando vamos levantando así se va saliendo y como te digo esto podría haber sido la flor que yo dibujé acá donde voy haciendo todo el contorno un color después con otro color les voy poniendo las venecitas siempre el revés mirando para mí porque cuando yo pegue el papel va a ser lo que vea si el material que puse las venecitas lo voy a ver recién cuando despegue el papel porque se llama método indirecto porque no estoy pegando directamente donde el trabajo va a quedar estoy pegando en este papel y después lo voy a llevar para pegar en otro lado y una vez que esto esté pegado voy a humedecer el papel lo voy a retirar y lo tiro me deshago del soporte que usé para trabajar entonces cuando trabajas con venecitas y cortes chiquititos o venecitas sobre todo porque le puedes ver el color trabajar sobre papel método indirecto es una técnica que está buena si tenés que mover el trabajo un lado al otro trabajas en lugares muy altos muy bajos o temas de factores climáticos tenés que hacer un mural y está lloviendo puedes trabajar en malla pedacitos tranqui y después lo vas a ir pegando o puedes pegar directamente donde quieras a la mesa la pared como dijimos sí de acuerdo a donde estés pegando va a ser el pegamento final pero a la malla siempre con cola de carpintero después depende si vas a pegar una pared vas a poner adhesivo para cerámicos si vas a pegar sobre madera usas cola de carpintero y así en cada pegamento pero este vídeo es sobre formas de trabajar método directo método indirecto o método derivado directo que sería trabajar sobre malla de fibra de vidrio y ahí sabes bien cuáles son los beneficios acordate que malla de fibra de vidrio viene de muchos los cuadraditos más grandes son más chiquititos cuanto más chiquititos es mejor porque la pieza apoya perfectamente no se te ve nada por el medio y es bien flexible a medida que esto es más grande es como más duro el hilo este y por ahí te hace como un volumen que te molesta con las cuando pegas las visitas malla de fibra de vidrio se vende por metro un papel cuando trabajamos indirecto que sea gruesito para que no se te desintegre todo no lo inundes de pegamento sino acordate que es un poquito para que pegue y tenés que dejar secar porque si está húmedo vos levantas se cae del papel de la malla de todos lados si podés como levantar un poquito como se vaya obriendo pero nada nada más que eso bueno entonces te presenté estos tres tipos de forma de trabajo y las puedes combinar entre sí trabajar un poco papel con malla método directo eso lo mezclas espero que te haya gustado el vídeo y vamos a ir por muchos tutoriales más para que te enamores de esta técnica que está buenísima vamos a hacer mesa espejos números para tu casa guardas vamos a ir sumando un montón de proyectos así que acompañarnos con un me gusta que eso es lo que nos ayuda para seguir creciendo y si tenés alguien que crea que le puede gustar esta técnica pasar el videíto si se enganche después trabajan juntos muchísimas gracias y vamos por más